¿Qué fue la fiscalización de un vehículo que habría ingresado al país por un paso no habilitado? Se procedió a encontrar más de 1.000 camisetas de fútbol, 1.500 cajetillas de cigarro, cientos de peluches, especies avaladas en más de 18 millones de pesos. Por instrucciones fiscal de turno, las especies deberán ser remitidas al Servicio Nacional de Aduanas Darica.